Hola a todos. Os grabo este vídeo para informaros de que vamos a hacer un canal nuevo, un canal en el que vamos a subir vídeos no solo musicales, sino vídeos también de nuestro día a día, de nuestras rutinas. Se vienen muchas cosas interesantes y queremos compartirlas con vosotros. Voy a contar con la inestimable ayuda de mi mujer Julia. Más que nada necesito su ayuda porque cuando corremos, yo que soy el guapo de la pareja, evidentemente no me veo porque me pongo la GoPro aquí, entonces ella tiene que tener una GoPro también para ver cómo corro. Es lo verdaderamente interesante del canal. Uy, nuestra hija se acaba de caer. ¡Arriba, toma, mi amor! ¡No! Eso es, ya está. El canal se llama Melendilife, no os asustéis, no vendemos vitaminas, no... Se queda un poco así, pero en realidad es que lo queremos hacer nosotros, casero. Lo queremos, es algo que hemos... Bien íntimo. Hemos emprendido mi amante, esposa y yo. De momento no va a haber sexo. De momento. Pero también lo valoraremos en el futuro, pues por cualquier cosa, ¿no? Pues nada, deciros que... Ah, para que se suscriban. Para que se suscriban. Creo que me han dicho que la marca de agua está aquí. Abajo. Pinchen. A la derecha, digamos, cuando ves. A mi derecha, a mi izquierda. A la izquierda, pero es cuando ves. Pinchen ahí y suscríbanse al canal. Vamos a subir vídeos, muchos vídeos. ¿Van a alucinar? O sea, para lo que soy yo, van a flipar. O nos lo vamos a tomar en serio. Queremos compartir muchas cosas con ustedes. ¿Podemos contarles que nos vamos a tirar... ¿Vel? Bueno, no te cuentes nada porque yo pude que me eche atrás. No, no, lo vamos a hacer. Yo lo voy a hacer. Lo vamos a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y subes un... Ah, sí, sí, sí. Como una especie de globo o tal. Para ver cómo llevo el de la altura. Pero sí que la idea en lo que estamos ahora es de quitarnos todos los miedos que tenemos. Poco a poco. Ella me ha quitado el dentista. Y para que todos sean testigos de quien lo ha superado. ¡Papá! Vamos. Y... Que... Que gracias por estar ahí. Que en este canal también va a haber música. Evidentemente. Pero que no solo va a haber música. Queremos compartir. Se vienen muchas cosas interesantes a partir de ahora. Eh... Nos vamos a un viaje muy especial. Que os vamos a grabar entero. Y para que veáis, nos vamos a juntar con amigos. Hay una colaboración muy bonita. Que vamos a grabar en una ciudad... Increíble. Que tenemos muchas ganas de ir. Porque no hemos ido. Es ahora. Pronto, pronto. Muy pronto. Y como se vienen tantas cosas... Pues hemos visto la... Hemos tenido la genial idea. Brillante idea. De compartirla con vosotros. ¿Vale? Es un castigo. Una de las brillantes ideas. Es un castigo. Nos despedimos. Hagan clic aquí en la marca de agua. Claro. Profesional estoy ya. Y tendrán semanalmente muchos contenidos de nuestra vida. De lo que hacemos. De lo que dejamos de hacer. Y de... De todo un poquito. Chao. Adiós. Gracias.